¿Qué es lo que hay que hacer? La innovación es hacer algo diferente pero que agregue valor, puede ser que esté impactando, por decir algo, en una reducción dramática de costos o que te está aumentando muchísimo los ingresos y esa innovación puede ser no solo en el producto, puede ser en el servicio, en el proceso. ¿Cuál sería esa primera fase con la bienvenida, Andrés, a nuestro programa Negocios? Muchas gracias Juan Carlos por la invitación. La primera fase es la fase de foco de innovación. Una empresa debe tener claro qué es innovación para su empresa. Es allí donde uno definitivamente pone al servicio todos sus recursos y sus esfuerzos. Si yo defino muy bien en qué voy a innovar, también declaro a tres años qué porcentaje de crecimiento voy a tener por innovación y a su vez también defino en qué áreas temáticas voy a innovar, por ejemplo, producto, servicio, modelo de negocio o cadena de valor o un tema de ampliación geográfica, yo ya empiezo con una primera etapa muy concreta de innovación. Hay una segunda etapa que tiene que ver con detectar esa oportunidad de innovación, pero sobre todo, Andrés, es muy importante validar con el mercado. Hay que preguntar. Claro que sí. Yo creo que lo primero que debe pasar es que uno como empresa tiene que escuchar al cliente. Llámese cliente la persona que le compra directamente o una empresa que tal vez me está comprando. Si yo identifico las necesidades insatisfechas y lo que está esperando el cliente de mi producto o servicio, pues empiezo a detectar oportunidades de innovación. Esta segunda fase básicamente se enfoca en eso. Yo detecto esa necesidad o esa aspiración del cliente y a su vez voy y monitoreo en el entorno quién ha resuelto ese problema y de qué forma. Llámese, miro el competidor, llámese, miro a nivel nacional o internacional quién lo está haciendo y es allí donde empiezo a detectar áreas de oportunidad concretas y que el cliente está dispuesto a pagar por ellas. Hay una tercera fase que es muy importante que es definir ese portafolio que me permita a mí tangibilizar la innovación porque pues de nada serviría pensar muchísimo si eso no lo llevo a la realidad. En esta tercera fase es claro que hay que operativizar. Definir un portafolio concreto de proyectos de innovación partiendo de esas áreas de oportunidad que ya detecté y además de esa estrategia o esa propuesta de innovación por la que pasé previamente es lo más importante. Con proyectos de innovación es que yo logro concretar el proceso de innovación. ¿Qué estoy buscando? Identificar unos proyectos que primero tengan un equipo multidisciplinario que me garantice que eso se va a desarrollar. Segundo, que tengan un mercado objetivo y tercero, que haya una diferenciación clara para poder declarar que hay un proyecto de innovación. Y no se trata de esta fase de ir necesariamente a prototipar, se trata de identificar los proyectos y con un brochure o con lo que tenga mínimo necesario, ir donde el cliente preguntarle si estaría dispuesto a comprar esos proyectos o no y con eso empiezo a validar rápidamente el portafolio de innovación de la empresa. Y en la cuarta, Andrés, yo creo que es muy importante y amigos televidentes crear esa disciplina de la innovación, que no sea algo de una sola vez, sino sobre todo garantizar un ecosistema dentro de la organización que permita que este ciclo sea continuo, sea permanente. En esta cuarta etapa, que es el momento de verdad, donde yo garantizo que esto sea repetitivo como lo mencionas, lo que va a pasar es lo siguiente. Lo primero es involucrar una serie de directivos dentro de la compañía y es declarar el comité de innovación. El gerente, varios directores de área o algunas personas de la junta directiva, si están disponibles, que participen en ese momento de verdad, donde se toman las decisiones y se define el presupuesto. Eso es lo primero dentro de esta cuarta fase. Lo segundo, define unas métricas prácticas concisas para poder empezar a medir si esto está funcionando cada año. Ventas por innovación, la cantidad de productos nuevos, qué presupuesto año estoy invirtiendo, en fin, cosas muy concretas en que la empresa se sienta tranquila al momento de empezar a medir. Y lo tercero, empezar a generar una serie de hábitos. Es que esto no es de solo el gerente ni un director de innovación, esto es de todos los empleados de la empresa. Pero para que eso pase hay que empezar a involucrarlos poco a poco, generar los incentivos, permitir que participen creando ideas, pero también filtrarlas y premiar por ellas. Eso es lo que pasa en la cuarta fase. André, me parece que es importante que en esta parte de innovación resaltemos el ejemplo de lo que sucedió en una ciudad como Medellín, donde está Ruta N, donde se hizo todo un pacto por la innovación, donde una cantidad de empresas dijeron, listo, yo me comprometo con este tema porque sé que es fundamental. Vamos a contar sobre esa experiencia. En el año 2014, la ciudad de Medellín propuso un pacto por la innovación. Nosotros queremos convertir a Medellín en un hub de innovación en Latinoamérica 2021. Eso tiene una serie de indicadores y para ello el pacto busca ese propósito y es cómo integramos, convocamos a muchas organizaciones de la ciudad y al ciudadano para que inviertan en innovación o propongan propuestas de innovación que transformen los principales problemas de la ciudad en verdaderas soluciones y realidades. Es así como nos pusimos una meta. Una meta y es un pacto por la innovación que lleve al 3% de inversión en el Producto Interno Bruto de la ciudad en actividades de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué significa eso? Que tengamos a las personas dentro de una empresa formándose, que tengamos un presupuesto por innovación, que tengamos recursos invertidos en investigación y desarrollo, que tengamos nuevos profesionales de unas áreas temáticas que le interesen a la ciudad donde están los negocios de futuro, que el ciudadano sea partícipe de soluciones reales que requiere esta ciudad. Y es allí como nace el pacto, 3% de 2021, 2.3% del 2018 y nos pusimos una meta en el 2015 que fue el 1% de inversión en el Producto Interno Bruto. Andrés, bueno y tras la firma del pacto ya se empezaron a materializar una serie de proyectos específicos que buscan dinamizar la innovación en las empresas. Uno de ellos, muy lindo, un programa maravilloso es el de gestores de la innovación, 318 empresas en la primera etapa. Vamos a hacer la evaluación, ¿qué pasó ahí? Bueno, esa etapa de gestores de innovación, la versión 1 que se hizo en el 2015, fue muy importante para nosotros. Primero, porque es que en este momento tenemos 2.200 empresas en el pacto. 2.200 empresas en el pacto que algunas saben cómo es el proceso de innovación, otras están empezando a abrir camino y otras están antojadas pero no saben cómo empezar. Nuestro propósito con gestores de innovación, la primera versión fue terminar de concretar e instalar un sistema de innovación mínimo viable, mínimo viable no significa que es un sistema básico, significa que es un sistema en acción que básicamente demuestra que la innovación es posible y que va a enamorar al resto de la compañía. Empezamos con 318 empresas, 318 empresas que durante seis meses nos definieron un líder de innovación dentro de la empresa, básicamente ese relacionista que se mueve por las diferentes áreas, que participó en un proceso de entrenamiento durante seis meses y allí empezó a concretar temas específicos, definió innovación, identificó oportunidades, declaró un portafolio y empezó a desarrollar por lo menos un proyecto. ¿Qué pasó? Como resultado final de ese proyecto, de esa etapa de gestores de innovación, logramos 1.600 proyectos de innovación cuando terminó el proceso, logramos 377 gestores de innovación entrenados en toda la ciudad, estamos hablando de 318 empresas que en ventas todas las empresas a 2014 vendieron 24 billones, entonces estamos hablando de empresas de todos los tamaños, 50% mediana grande, 50% pequeña micro, de 16 sectores económicos que se propusieron en promedio crecer a tres años el 10% por innovación, 1.600 proyectos de innovación, logramos 107 empleos solo en la etapa de formación, es decir que muchas empresas se empezaron a mover, a movilizar la innovación, a contratar servicios, a contratar profesionales que deberían empezar a aportar a esa construcción de su sistema y a la vez creamos los comités de todas las compañías, 1.577 profesionales están involucrados en los comités de innovación, que eso ya empieza a generar una disciplina de trabajo porque esos comités empiezan a preguntar bueno y qué vamos a hacer, bueno y cómo vamos a motivar, movilizar la innovación al interior de la empresa, bueno, cómo vamos a empezar a definir esos presupuestos, qué vamos a invertir primero, qué vamos a priorizar, a qué vamos a renunciar, una cantidad de elementos muy relevantes para nosotros que básicamente demuestran que la innovación no es un ejercicio complejo, es desde la micro hasta la gran empresa y que se puede lograr como ciudad. Andrés, y con toda seguridad pues hay cantidades de casos de aplicación de la innovación en una empresa pequeña y mediana, vamos a contar uno para que quede muy claro que esto no es ni siquiera de dinero, sino sobre todo es de actitud. Claro que sí, hay un caso que nos ha gustado mucho, es el caso de Cosméticos Marilyn, es una empresa local que ha crecido de una manera contundente, la gerente fue la que se formó como gestora de innovación, primero el compromiso por supuesto de esa empresa, porque esto parte del compromiso, y lo segundo es que detectaron oportunidades de innovación a través de productos ecológicos para cosméticos en nuevas geografías como México, es una empresa que ya está exportando a México y que fuera de eso abrió una nueva línea de productos, pero parte también de involucrar a su equipo, enamorar a su equipo, empezar a identificar nuevas oportunidades y ya está haciendo la innovación accionable, básicamente es concreta y específica, le está trayendo resultados económicos importantes a la empresa. Hay una muy buena noticia que nos tiene Andrés, y es que el tema no se queda solamente en los gestores de innovación, en acompañar ese proceso, sino que también puede haber recursos para una fase siguiente, ¿de qué se trata esta noticia Andrés? Claro que sí, hay una conexión muy importante en el proceso de salida de gestores, ya tenemos una cantidad de proyectos de innovación, en algunas empresas es posible hacer la financiación directa por la misma empresa, pero en otros casos no es posible, lo que hacemos acá es conectarlo con una gran estrategia que tenemos en Ruta N que se llama Ruta N Capital, ¿qué es eso para no complejizarlo? Es un mecanismo de financiación flexible para la innovación, ¿qué debe pasar? Si creaste la empresa ayer, no importa, lo importante es que tengas un proyecto de innovación que responda a tres elementos, uno, un equipo que garantice que esto va a salir adelante, que la idea puede ser buena, pero se va a mejorar porque el equipo es capaz de transformarlo, dos, que haya un mercado objetivo claro y tres, que haya diferenciación, con eso pasa un scoring, básicamente es una herramienta de evaluación del proyecto y con eso te podemos poner unos recursos a disposición para que desarrolles como tal esa idea o la escales o dependiendo de la etapa donde estés o hagas el proceso de investigación y desarrollo o un tema de internacionalización si fuera necesario. Andrés, yo pienso que finalmente es importante que nos cuente la gente que esté interesada en el programa de gestiones de innovación, ¿dónde va a encontrar la información y cuál es el paso a seguir? En este momento estamos buscando 120 empresas que quieran implementar su sistema de innovación, 120 empresas que en ocho meses en esta segunda fase van a lograr instalar un sistema de innovación, identificar su portafolio de innovación y por lo menos terminar con un proyecto que supere un examen que nosotros tenemos al final que es garantía de que el proyecto que va a salir es un proyecto realmente innovador. Entonces, buscamos 120 empresas que quieran hacerlo, empresas pequeñas, medianas, que quieran implementar el sistema, que definan un líder de innovación para el proceso de entrenamiento al que le vamos a poner al servicio unos consultores especialistas en el tema que lo van a retar, que van a retar al líder y van a retar a la empresa, a la empresa con su comité de innovación que va a ser también nombrado en ese proceso de entrenamiento y que van a lograr al final tener la innovación tangible, que es lo que buscamos, que se vea la realidad, que se vean los proyectos en ejecución real y que se conecten también con mecanismos de financiación a la salida. Un proceso de entrenamiento que va a empezar desde septiembre, va a terminar en mayo del próximo año y que va a lograr que la innovación sea concreta y tangible dentro de la empresa. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado para hablar de este tema tan interesante que es la innovación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.